Hoy como gobernador de Quintana Roo me congratulo de que tengamos este encuentro internacional de Blue Flag International México 2013 con la participación de todos ustedes y que en el marco de este evento también podamos contar con la posibilidad de la certificación de Playa Delfines en la zona hotelera aquí en Benito Juárez, Quintana Roo. Como ustedes ven en la Conago, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos mis homólogos gobernadores de México están trabajando en sus comités de playas limpias en cada uno de los estados, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, como en el Mar de Cortés y desde luego aquí en el Caribe Mexicano, más de 11 mil kilómetros de litorales que tenemos en la República Mexicana hacen una prioridad para el gobierno de la República y para los gobiernos de los estados la conservación de nuestros arenales y desde luego el buscar una certificación Blue Flag International es algo prioritario para todos nosotros. En Quintana Roo contamos con un eje de gobierno que precisamente es el eje verde y en ese eje verde vamos con la conjunción de la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales en conjunto con el desarrollo que queremos, que es el desarrollo económico, la competitividad y el desarrollo turístico de Quintana Roo y desde luego de México. Reciban todos ustedes, participantes de este encuentro internacional, la más cálida de las bienvenidas a nuestro gran estado de Quintana Roo. Muchas felicidades y enhorabuena. Bienvenido.